Ecuadoriano, quédate en casa. Esta batalla contra el coronavirus la ganamos desde casa. Y quiero contarte algo. Yo fui el mejor graduado de educación física en el Brasil y le saqué por primera vez al Ecuador campeón sudamericano en Fentatron Militar. Y por eso quiero recomendarte la siguiente rutina. Mueve los brazos para adelante, mueve los brazos para atrás, haz un poco de cintura, haz algo de calentamiento generando el cuerpo. Puedes fortalecer bíceps, pectorales y también abdominales haciendo fricciones de pecho. Puedes hacer más abdominales. Y vamos a fortalecer los tríceps haciendo este ejercicio. Y de esta manera no vas a estar tan aburrido. Lo puedes hacer en tu dormitorio, lo puedes hacer en la sala, en cualquier sitio. Pero por favor, quédate en casa.